El botón tiene algo que nos atrae. Confesemos, el botón tiene algo que nos atrae. No podemos evitar pulsarlo. Al igual que la curiosidad hace que queramos conocer nuestro entorno, el saber qué ocurrirá si pulso ese botón lo hace irresistible. Casi todo hoy en día, incluido esta charla, empieza o termina pulsando un botón, como este. Ahora, los botones no son algo nuevo. En la era de la televisión ya había botones, pero no hacían mucho aparte de cambiar de canal, con lo que la sorpresa duraba poco. Tras la era de la televisión pasiva llegaron los videojuegos. No es que fuera a bachar cohetes, pero los botones ya hacían algo más. Pasaron de tener una función única a ser programables, es decir, era necesario pulsarlos para saber qué ocurriría exactamente. Con esto surge la curiosidad, la incógnita del botón. Entonces llegaron los 80. Yo me crié cuando los videojuegos se popularizaron, en concreto las videoconsolas. Arrancó la era del entretenimiento interactivo mediado por la tecnología. Aunque perdiera tan a menudo, como podéis ver, me quedé enganchado. Y claro, con un pasado así, quiero que todo tenga botones, aunque hoy en día ya no tengan forma de botón, ni sean visibles. El botón abre la puerta a una interacción. En los primeros videojuegos, el malo no hacía mucho. Se movía a izquierda a derecha, con suerte saltaba. No había interacción, sino más bien una relación de control. El artista digital Jim Campbell dijo una vez una frase que se me quedó grabada. Siento que puedo interactuar con mi gato, pero no con una hormiga. Viendo esta foto lo entiendo. Pero tras esta afirmación tan sencilla, temblaron las bases de lo que entendía por interacción, un concepto que se suele abordar más desde el punto de vista tecnológico y no tanto desde lo humano. Desde entonces buscó aprender sobre el misterio de esa interacción y para ello comencé remontándome a los orígenes de la pregunta. Uno de los antecedentes más evidentes o más directos de la tecnología aplicada a la interacción lo encontramos en la linterna mágica. Digamos el primer proyector de imágenes de la historia, un familiar lejano de lo que hoy en día se conoce como realidad aumentada. Fue inventado por el erudito alemán Atanasius Kirchner en el siglo XVII y se empleaba para proyectar imágenes en espectáculos teatrales o proyectar ilustraciones que generaban efectos visuales no vistos hasta entonces en lo que se conoció como fantasmagorías. Un detalle curioso es que la misma técnica que se empleaba para crear estos efectos llamada Peppers Ghosts, que genera una ilusión óptica de volumen, se sigue empleando hoy en día para crear proyecciones holográficas tal cual. Inspirados por esta idea de luz que emana imágenes, en 2006 Alberto García y yo creamos este proyecto que con mucha originalidad llamamos la linterna mágica y que pretendía conectar con esa idea de la sorpresa o la magia. Para ello desarrollamos este pequeño artefacto lleno de chips, transistores, electrónica y demás aparatos que por supuesto no hacían nada, pero que ayudaban a generar misterio. La gente lo tocaba casi con miedo. Al encender la luz de la linterna, todo tipo de imágenes la seguían y jugaban con ella. Fue un proyecto muy sencillo, pero un proyecto que me enseñó muchísimo. Me enseñó que la clave está en la magia. Y como la magia no es lo mío, me centré en la tecnología como medio para conseguir generar sorpresa. En 2008 hice este pequeño proyecto llamado Water Drops o Gotas de Agua, pero me rompí la cabeza con el título. En él instalé un grifo del que, aunque no salía agua, podías oír las gotas caer. Al taparlo con las manos, el agua se acumulaba, de forma que al abrirlas podías oír esa acumulación de agua salir del grifo, imaginariamente. Fue un proyecto que jugaba con esa sensación mágica que surge del juego con los sentidos y de cómo a veces estos y la razón compiten. Ya me imagino que estaréis pensando que podría haber elegido un grifo más bonito, pero es que en los grifos de diseño no caben sensores dentro. Con este proyecto aprendí que, a través de la tecnología, un objeto ordinario podía convertirse en extraordinario. En este proyecto, llamado Building Music, con el doble sentido de música de edificio y construyendo música, transformamos un edificio en un instrumento musical enorme. En él cada ventana se correspondía con una nota musical o un sonido y los espectadores podían componer melodías a través de la luz de la linterna. La música que oiréis en el edificio fue toda compuesta por espectadores jugando con el edificio. Fue interesante ver cómo la forma de cada edificio y, sobre todo, cada espectador, empleando las mismas notas exactamente, generaban melodías totalmente distintas. Esa es precisamente una de las bellezas de hacer proyectos interactivos. El que los hace siempre se lleva sorpresas al ver cómo el espectador interactúa con ellos. La gente siempre hace algo que no esperas, garantizado. Siempre se ha dicho que la obra de arte se completa cuando la recibe el espectador, es decir, cuando se completa esa comunicación artista-espectador. En el caso de los proyectos interactivos es mucho más literal. Si no hay participación, no hay proyecto. Por eso es crítico conseguir que el espectador quiera participar. Y para ello la interacción puede y debe superar esta barrera, provocando curiosidad, despertando sentimientos. Por ejemplo, como todos sabemos, nos encanta vernos a nosotros mismos. Disfrutamos contemplando y reflejando nuestra propia imagen, o por lo menos nuestra sombra. En este proyecto, llamado Magnéticos, el espectador se podía ver reflejado a través de su silueta y podía interactuar con ella. En él, objetos del día a día, que todos nos dedicamos a coleccionar y acumular, se sentían irresistiblemente atraídos por tu sombra y terminaban formando una segunda piel. El siguiente pensamiento fue, vale, nos encanta vernos a nosotros mismos, pero mucho mejor sea el público. Y qué mejor que vernos a nosotros mismos como protagonistas que en uno de los lugares más concurridos del mundo. En este proyecto, modelos gigantes interactúan con los viandantes de Times Square. Por ponerlo en contexto, esta intersección recibe más de 350.000 personas de media cada día. Hasta entonces, el tiempo medio de atención por persona mirando a una de las pantallas era de menos de 6 segundos. Con este proyecto se multiplicó ese tiempo por 20, es decir, se pasó a más de 2 minutos de media por persona mirando, o en este caso, interactuando con la pantalla. La clave del proyecto fue poner al espectador en el centro de atención o en el foco de atención en un lugar tan concurrido. Los modelos hacían de todo contigo. Te dibujaban, te hacían una foto, te lanzaban por los aires, te daban un beso para convertirte en rana, hasta te teletransportaban a Londres o Egipto si hacía falta. Hasta la fecha, en los 3 años que lleva el proyecto funcionando, desde 2010, se han realizado más de 30 interacciones distintas para mantener la sorpresa activa y más que se seguirán desarrollando. Esto hasta lo podríamos llamar interacción obligatoria. Tú pasas por ahí y los modelos hacen cosas contigo. No está mal. Para hacer lo posible, se grabó a los modelos sobre Chroma. Después se desarrollaron técnicas de visión por ordenador que permiten al sistema identificar y reconocer a cada una de las personas que pasan por delante de la pantalla. Y después el sistema lo mezcla todo en tiempo real para hacer posible las interacciones. Y hablando de tener público, muchos de nosotros hemos soñado con ser estrellas del rock. ¿Y qué mejor que ser estrella del rock que en un grupo que compartes con tu familia o amigos? Este proyecto se instaló en una tienda de Times Square en la que se montó una cabina fotográfica que, mediante técnicas de visión por ordenador, reconocía tu cara y la extraía, generando un vídeo musical en el que tú eras el protagonista. En cuestión de segundos, se generaba este vídeo y se proyectaba en la fachada exterior a gran escala, con lo que tenías actuación esteral garantizada. Para hacer lo posible, se grabó este vídeo. Se produjo un vídeo en el que los músicos llevaban marcas en la cara, de forma que luego el sistema lo podía reemplazar con la cara de los visitantes, como veréis en el próximo segmento. Y de la misma forma que muchos de nosotros hemos soñado con ser estrellas del rock, ¿quién no ha querido transformarse en superhéroe en alguna ocasión? Por lo menos yo lo he hecho. En este proyecto, que retomaba la idea de Lo Extraordinario, se basaba en un concepto muy directo, muy sencillo, que era que tú pudieras volar por la fachada de un edificio transformado en superhéroe. Y de la misma forma que podías volar por la fachada, como todo superhéroe, podías lanzar bolas de luz, tener hipervelocidad, clonarte y una serie de superpoderes inspirados por cómics clásicos. Con este proyecto descubrí que entre nosotros hay muchos tipos de superhéroes. Los hay muy aplicados, con ganas, los hay con vistas al futuro, pensativos, felices, muy felices. Y los hay realmente profesionales. Hasta la fecha hemos dado superpoderes a más de 1.600 personas y esperamos poder seguir haciéndolo, aunque más de uno decida convertirse en supervillano. Con el proyecto también aprendimos que la Wikipedia tiene una lista de superpoderes categorizada de 12 páginas, realmente impresionante. Como si fuera algo oficial, vamos. De la misma forma que la ficción de los superpoderes llega a la realidad de la Wikipedia, hoy en día vivimos en la era dorada de la tecnología. Desde hace algunos años, existen cámaras que permiten que nuestro software reconozca literalmente dónde hay una persona, dónde está su brazo, dónde está su mano. Es decir, ven profundidad en los píxeles y la entienden. En cuestión de un par de meses, la siguiente versión de este dispositivo permitirá detectar los latidos del corazón a través de la cámara, sin siquiera tocarte. Tecnologías como esta permiten crear proyectos como los que he mostrado. Pero en todos ellos la clave está no en el dispositivo ni en la tecnología que los hace posibles, sino en las reacciones que genera la magia de la tecnología. Esas reacciones, la sorpresa, la curiosidad, lo imposible, son y han sido siempre el motor de la tecnología. Debemos seguir sorprendiéndonos para poder sorprender al mundo.